¡Gracias! 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero no nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. Son una noche que cae en la tentación y líbranos de la mano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sea por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Gracias.